En el sector La Asunción, por la salida hacia San Carlos, se están realizando las obras para el cambio de alcantarillado y la reposición de la carpeta asfáltica por la carrera 21 entre la calle 24 y la calle 27. Como son demoliciones, excavaciones, colocación de tuberías, reconstrucción o instalación de redes domiciliarias, construcción de las cajas de inspección de cada domiciliaria en cada una de las viviendas, el lleno, los llenos que hay que hacer ya luego de hacer la colocación de esas tuberías, la colocación del material de su base. Son cerca de 560 millones que se están invirtiendo en esta obra, pero debido al material que se ha encontrado en la excavación, se requiere el cambio de este y adicionar recursos para traer un mejor material para el terreno. Tenemos una interventoría externa también, con el apoyo de recursos del municipio, recursos propios para el pago de la interventoría. Y la obra de las redes de alcantarillado, tenemos un apoyo con la gerencia de servicios públicos de la gobernación de Antioquia. Entonces, con ellos tenemos un convenio. Estamos siendo muy juiciosos, haciéndole el seguimiento a la obra. Hemos realizado ya en el momento cuatro comités técnicos. Es una recomendación y una exigencia también, digámoslo, de parte de la gobernación, para no caer en errores a futuro. Entonces, queremos que entre todos hagamos equipo para hacer el seguimiento y hagamos bien las cosas. Estas obras tendrán una duración de cerca de cinco meses, donde se pide mucho el apoyo y la comprensión de la comunidad en las rectaciones que se puedan realizar durante los trabajos. Y que si surge cualquier eventualidad en sus viviendas por esta obra, no dude en acercarse a planeación, donde le prestarán el cuidado pertinente.